En este vídeo, vamos a ver cómo llevamos a cabo una inspección funcional in situ. De los requisitos tendremos generales y específicos. Estos últimos dependerán del tipo de equipamiento de juego a inspeccionar. Para ello, utilizaremos el mismo ejemplo anterior. Aquí tenemos nuestro columpio y nuestra superficie. Los puntos generales a revisar serían, entre otros, cimentaciones, estabilidad de los equipamientos de juego y si estos se encuentran alineados. Los equipamientos de madera deben ser revisados el nivel de podredumbre, estado de las piezas móviles, acabados de los equipos, astillas, puntas punzantes y bordes cortantes debido al tipo de material del equipamiento de juego, en el caso de encontrar algún inconveniente debe registrárselo observado, en la pestaña incorrecto y tomar la medida de seguridad o preventiva. Una vez finalizado los requisitos generales de seguridad, los cuales se encuentran reflejados en la norma EN 1176 parte 1, daríamos comienzo a la revisión de la parte específica. En este caso del columpio y de la corteza con material atenuante del impacto. Estados de los asientos, ver si tienen parte metálica que sobresale, espacio libre al suelo, principalmente en superficies sueltas o naturales. En este caso se observa que el estado de los asientos no es correcto, para ello se registra lo observado, en la pestaña incorrecto y tomar la medida de seguridad o preventiva y la subsanación realizada. Medida a tomar, desmontar el asiento del columpio completo, subsanación, solicitar un nuevo asiento al fabricante el cual se encuentra debidamente homologado. Esta información debe incluirse en la pestaña de piezas.